La agrupación como también la CUT y la Mesa Pública criticaron el incumplimiento que ha habido con los funcionarios de aduana. Se expresó que la actuación del gobierno ni siquiera se acerca a los estándares internacionales que Chile ha suscrito, como el convenio de la OIT que tiene que ver con los derechos colectivos y la capacidad de los estados de generar situaciones de diálogo para establecer mejores condiciones laborales de los funcionarios públicos. Abiertamente hay rechazo total a las medidas dispuestas por el gobierno. El desplegar en el territorio nacional, particularmente en esta región y en la región de Arica y Parinacota, este contingente de funcionarios rompehuelgas, el tomar las decisiones de desmovilizar por la vía de las instrucciones que entregó el subsecretario Alewe este fin de semana a la Policía de Investigaciones y a Carabineros de Chile en términos de intervenir para restablecer el orden, nos parece que eso no está a la altura de lo que es una relación civilizada entre el Estado y sus funcionarios y funcionarias. Por tanto, nosotros tenemos el más... estamos muy enojados, estamos muy dolidos y estamos también indignados. Afirmó que pueden decir con responsabilidad que en Chile se criminaliza el movimiento sindical, que no se respetan los derechos humanos colectivos de los trabajadores y que frente a esto lo único que les queda es la ética de su organización sindical, la unidad y la memoria. Y sentenció la presidenta de la ANEF. No se nos va a olvidar la decisión de Sebastián Piñera de echar a miles de funcionarios de la administración pública, pero tampoco se nos olvidarán las decisiones arbitrarias y legítimas y de falta a la ética de este gobierno y el maltrato que ha tenido para quienes implementamos las políticas públicas. Solidarizar con...